El ají de tu vida ya comienza y nos encanta tocar estos temas que son de actualidad, se hacen mirar. Este no me encanta tocarlo, pero hay que tocarlo porque en el día de ayer ocurrió algo que parece increíble, que parece sacado como de una película de terror. Y sucedió en la vía interamericana a la altura de esas alices cuando de repente un señor iba manejando el camión donde elabora, tuvo que detenerlo porque pensaba que era un animalito que se estaba atravesando en la interamericana y era un bebé aproximadamente dos años. Vamos a ver el video. ¿Pueden subir el audio? ¿Dónde está la madre? ¿De la red? En mitad de la calle, vía Panamericana. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Ustedes pueden creer esto? Miren. Increíble, increíble. Corriendo solo en la calle, hermana. Allá va la mujer, otra criaturita por ahí sola. ¿Ustedes pueden creer eso? Aquí, Zajalice. Muy bien. El señor Dima estaba bien molesto y sorprendido también, obviamente, porque uno nunca espera cuando estás manejando en la vía interamericana, que es una vía tan concurrida por carros, esto creo que fue aproximadamente a las 5 de la tarde, pues que de repente se te atraviese un bebé de dos años. Yo no me quiero ni imaginar, pues los nervios también, al ver a una criatura, es un lugar donde no debe estar. Y gracias a Dios se topó con él, señor Dima, si no me equivoco es que es el apellido. Y él dijo, tenemos que parar, voy a agarrar, voy a ver qué pasa. Y sabes que la interamericana es una vía que también fluye muchísimo el tema de la velocidad, así que qué tema tan delicado. Lo tenemos en línea, vamos a conversar con él para que nos explique un poco más acerca de sus impresiones de esto que parece algo increíble. Señor Dimas Gordillo, bienvenida, bienvenido, perdón, a La Cocina de Ají. Ya usted lo relató en un video, pero quiero que nos cuente aquí, pues, sus impresiones sobre esto que le ocurrió en particular a usted, y en lo cual yo la verdad lo quiero felicitar, porque también arriesgó su vida, porque al detener tu carro, una vía interamericana, pues, sabes, usted tiene un peldaño más en el cielo, de verdad. Bienvenido a La Cocina de Ají, ¿cómo está? Buenos días. Aló. Sí, buenos días, señor Dimas, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, el escucho muy bajo. ¿Me puedes relatar lo que ocurrió en horas de la tarde, por favor, en la vía interamericana? Sí, bueno, yo venía bajando del interior hacia Panamá, a la altura de Zajalices, y venía en el camión del trabajo, me percaté de, bueno, un pequeño bulto que se movió así en la carretera a lo lejos, por un instante pensé que era tal vez un animal, pero vi que iba corriendo en dos patas, era pequeñito, y yo dije, no puede ser que sea un bebé. Y a medida que iba acercando, ya, entonces vi el pañalito, la cosa, y me percaté que era un niño, así que se puede imaginar la impresión. ¿Su primera reacción fue detener el camión? Inmediatamente, el instinto fue que vi el retrovisor, vi que a mi izquierda venía un articulado, obviamente quería rebasarme, detrás mío venían otros camiones, lo que hice fue que aceleré un poco y me atravesé en la calle, hice señas, puse la intermitente y le hice señas para que se detuvieran, me atravesé en la calle, y me acerqué lo mejor que pude al niño, para poderme bajar rápidamente del camión, me acerqué al niño, levanté en brazos, miraba a un lado, miraba al otro, no veía a nadie, solamente carretera y ponte. Y se puede imaginar, mi hígado de indignación fue creciendo al ver que no había absolutamente nadie alrededor que estuviera bebando por esa criatura. ¿Cuántos minutos o cuánto tiempo pasó aproximadamente desde que usted rescató al niño y cuando apareció la persona aparentemente responsable del niño? Yo calculo que pudo haber pasado unos 5 minutos, imagínense que yo tuve tiempo de todo esto que le estoy diciendo que lo vi a lo lejos. El niño venía de una loma, que sale en el video, usted la pudo dar, que es bastante extensa, o sea, todo eso el niño tiene que haber caminado hacia abajo, a la calle. Yo fui al camión, busqué el teléfono celular que lo tenía en una malequita que cargo, saqué el teléfono y empecé a grabar. Y cuando empiezo a grabar, entonces es que veo que la mujer viene caminando hacia mí por aquel camino y obviamente hay un indignado, ¿dónde está la madre? ¿dónde está la madre? Porque no sabía ni siquiera si esa mujer que venía en el camino era la madre o no. ¿La señora en algún momento le habló, le dijo algo simplemente lo que se ve en el video que no dice absolutamente nada? Ella no me dijo nada, simplemente se acercó, tomó el niño, dio la espalda y se fue. Claro, a mí me pareció bastante interesante ver este video en redes sociales. Al inicio, pues... Es que lo escucho abajo. Sí, bueno, ok. Le iba a preguntar, ¿sabe usted arriesgó su vida? Porque realmente parar en medio y atravesarse viniendo camiones articulados que por lo general... Detrás, claro. ...pues vienen a altas velocidades, a alta velocidad pues es arriesgado. Claro que sí. Pero yo creo que el instinto de todo ser humano pues es ese. Salvar una vida. Salvar una vida, sobre todo imagínate que Dios está con ese niño y Dios está con todas las personas que están ahí. Le mandó un angelito. Le mandó un angelito. Muchas gracias, señor Gordillo, de verdad por esta acción. Y yo creo que la parte también de tomar el teléfono y grabar, a veces criticamos lo que vemos en redes sociales y pensamos que por qué la gente desea viralizar todo. Y es que esto es un llamado de atención a muchas madres panameñas, a muchos padres panameños, tíos cuidadores de niños. En un abrir y cerrar de ojos nos puede pasar algo como esto y tenemos que estar pendientes, sobre todo si vivimos en vías pues bastante transcurridas y con límites de velocidad bastante altos como este. Si no hubiese sido por usted, lamentablemente hubiésemos amanecido en este país con otra noticia. Le agradecemos de verdad. Y porque estaba... Esto y hacer la alerta con el video porque esto me parece bastante importante. Y estaba atento al manejo porque hay muchas personas que van distraídas, van totalmente distraídas y de repente no te puedes percatar. Ahora, ¿sabes? Imagínense que hubiera sido de noche, mucho más difícil pues ver lo que está pasando. Y yo sé que todo el mundo está señalando a la mamá, yo también señalo al papá, donde está la mamá y el papá o las personas de ese lugar o los adultos de ese lugar. Y si es cierto, eso puede ocurrir, porque creo que el niño está empezando a caminar, muy pequeño, pero uno tiene... Esa es la responsabilidad de ese hermano o papá, ¿sabes? Estar pendientes. ¿Qué mensaje le gustaría a usted enviar como parte de todo lo que le tocó vivir? ¿Qué mensaje le enviaría a usted a la ciudadanía en general? ¿Nos escucha, señor Dimas? Le escucho muy bajo. ¿Qué mensaje le gustaría compartir después de esta experiencia con la ciudadanía? Bueno, de hecho, fue lo que me motivó a hacer el video. Despertar conciencia de los padres, sobre todo aquellos que viven cerca de carreteras, que tienen que estar muy al pendiente de sus hijos. Yo tengo un niño pequeño, vi reflejado en ese niño a mi hijo, tal vez por eso fue que estuve a punto de perder la compostura, porque estaba muy molesto. Así es. Tienen que tener cuidado con los niños, tienen que estar más pendientes de ellos. Un segundo, en un segundo ese niño pudo haber perdido la vida. Y desgraciadamente, el día de hoy estuvieran los dedos señalándome si en vez de haber salvado a ese niño yo lo hubiera pasado por encima. Totalmente. Si hubiera sido una desgracia total, yo no hubiera podido vivir con mi conciencia. Así es. Y estoy seguro que quien sabe que hasta tras las rejas estuviera. Así es. Así es que yo en realidad no me considero un héroe, yo solamente le doy gracias a Dios haber estado en el momento justo, en el tiempo justo para poder rescatar al niño de la calle y bueno, decirle a los padres que tengan cuidado con sus hijos. Y que también los otros camiones y las otras personas que venían, los otros que estaban manejando, pues entendieran la señal y que estaba ocurriendo algo. Por eso también es un doble mensaje, no solamente para los padres, para que estemos mucho más pendientes de nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, pero sobre todo hay una edad importante en donde los niños empiezan a experimentar, a caminar y a hacer cosas que no están conscientes. Entonces, también para los que manejamos, usted tiene que estar pendiente de hacia donde va, no pendiente del celular, no pendiente que estoy cambiando la música o no de otras cosas, usted tiene que estar concentrado en el manejo, porque si este señor no hubiese estado concentrado, pues como él lo dice, se hubiera desgraciado su vida, la de su familia, hubiera acabado lamentablemente con la vida del menor, simplemente porque no estaba pendiente, pero esto no fue el caso. Así que ese es un doble mensaje para los que manejamos y también para los padres. Muchísimas gracias, señor Dimas, por permitirnos llamarlo y muchísimas gracias. Y usted dice que no se consideró un héroe, pues... Nosotros sí, nosotros sí lo consideramos un héroe. Lo considero porque iba muy pendiente de lo que se hace. Como digo yo, sobre todo le agradezco esta parte de compartirlo para poder concienciar a todos esos padres que independientemente viva o no en un área bastante transitada y de carretera. Tenemos que estar pendiente a nuestros hijos y usted lo ha dicho, no es justo que por el descuido de un padre, al final una otra persona, pues sea culpada porque ni Dios lo quiera así. Pudimos amanecer con otra noticia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace poco, yo no sé si ustedes recuerdan hace poco. Muchísimas gracias, señor Dimas. ¿Cómo no? A la orden. Mi nombre es Dimos. Ah, Dimos. Dimos, Dimos, Dimos Gordillo. Así es. El señor Dimos Gordillo ha estado con nosotros esta mañana vía telefónica en la Cocina de Ají conversando sobre este tema, señores. Definitivamente está en la palestra el día de hoy. Esta no es la primera vez este año que pasa algo similar en el área del Cosway. No sé si ustedes recuerdan un video de las cámaras de videovigilancia de la alcaldía, si no me equivoco, pues había, exactamente, había una pareja en un taxi, se estaba tomando una foto mientras se tomaba el papá y la mamá, asumo que es el papá y la mamá la foto, lo regateó en el Cosway. Y como suelen decir, es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos. Hay que estar pendiente de los segundos. Uno tiene que estar alerta. Y yo siempre digo, no hay oficio que valga, no hay foto que valga, si en ese momento, pues, descuidas a lo más grande que se supone debe tener un papá y mamá que son sus hijos. Así que de verdad que hay que estar mucho más pendientes. También, yo sé que todo el mundo ha criticado a la señora, ¿sabes? Yo no critico a la señora, yo simplemente un llamado de atención a todos los adultos de esa casa. A todos los adultos de esa casa. Un llamado de atención y estar más alertas. Y además, no solamente porque viven cerca de la interamericana, sino con tanto peligro que hay de robo de niños, que también ha pasado en nuestro país, entre otras cosas, pues, uno, no hay oficio que valga. No hay oficio que valga para descuidar a tu hijo. Oye, pero es que cuando los niños están en esa época, yo trabajé en un... Se llama Los Terribles Dos. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de trabajar a nivel preescolar. Y cuando los niños están en esa etapa de exploración, señores, no hay puerta ni ventana que valga. Usted puede vivir en un edificio y el niño, como lo ha visto repetitivamente, y ya lo he visto en casos reales, el niño ve que mamá o papá usa el elevador, se va con curiosidad, se va por el elevador y lo encuentra el policía abajo en el lobby, 30 pisos más abajo. Así que tenga cuidado, de verdad. Los niños, señores, son muy delicados. Preste atención y, bueno, que este caso nos funcione a todos. Yo conozco el caso de un niño en una escuela, que están todas las maestras y el niño se salió y se lo encontró otro papá en los estacionamientos. Ahí está. No hay excusas. No hay excusas. Gracias.